Familia, les habla su amigo Don Cheto y quiero invitarlos a que me acompañen a una noche de comedia con Don Cheto y sus amigos cuando el sábado 15 de agosto, Convention Entertainment Center de Long Beach. Acompáñenme aquí a Cerría Mucho, estamos haciendo nuestros pininos en esto que es el stand-up comedy, yo y mis amigos. Ahí va a estar Richard Villa, Chonita, Trapicio, Benny Mena y muchos más. Ahí nos vemos señores, sábado 15 de agosto en el Convention Entertainment Center de Long Beach. Gracias.